Bueno gente, seguimos. El hijo de puta nos cagó, nos salvó después de algo que nos hizo él mismo. Mierda, desde el principio quería el traje. Mierda. ¿Qué es eso? ¿Qué mierda era eso? Bueno, Hargrem nos cagó. Ah, qué hijo de puta. Qué hijo de puta. Bueno, ahora sale la puta pantalla de carga de la mierda. Después, mientras voy a ver algo. No sé si esto que estoy hablando, si escuchará o no. A ver, esperen, esperen, esperen. No sé si esto lo están escuchando. Y ahí está. Y esta misión, no sé cómo se llama. Voy a esperar a que empiece. Paso saludos a Mohishi que veo cómo... Saludos a Mohishi que está... me escribió por Skype. Que está todo el día como... Ah, mejor no. Pero el resto lo tendremos que improvisar cuando tenga el traje. Ah, mi joven amigo. Había esperado poder evitar tu consenso. Hijo de puta. Cabrón. Vamos a empezar. Mierda, él quería el traje. Desde el principio solamente quería el traje. Mierda, no. No, 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 no. Con el cagazo que le tengo a la aguja. No, no, no. No, no, no. No. ¡Ah! ¡Mierda! Siento muchísimo esta traición, pero en realidad no tengo el... ¡Ah! ¡Propen! Necesito el traje. Este, en particular... Mierda. Si quiero tener alguna esperanza, debe tener a los seres. Un simple soltado no será suficientemente. ¡Mierda! No, entiendo que está pasando... Los recuerdos de Propen. Estás dentro, Propen. Tu traje ha aprendido los nanosistemas Zed. Tienes que volver. Eres nuestra mejor esperanza. Tú, retortido hijo de puta. Lo sabía. Sabía que el traje era sintiótico. Sabía lo que le haría a mis hombres. ¡Mierda! ¡Escenas del uno! Nos convertían guerreros pos-humanos. Eres un soldado. Intenta verlo como un sacrificio. ¡Los vendió a todos! Puede que fuera la ticaté con ladrón. Lo sé. Pero qué opción tenías. ¿Qué opción tienes tú ahora? Los Zed se acercan pronto. Ahora, ¿crees que nos derrotaremos con soldados humanos normales? Español, para que puedan ganar los humanos normales. Es el futuro. Y la muerte es una molestia. Ahora, nada más. ¡Mierda! ¡Mierda! La misma voz del traje dice basta. ¡Hijo de puta! No. ¡No! ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡La doctora! ¡Mierda! 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 ¡Sara! ¡Tara! ¡Mierda! ¡Es la hija de Stigland! ¡Mierda! ¡Escuchan! ¡Ya habrá tiempo para explicarlo! ¡El coronel tan bueno que murió en el 1! ¡Va a honrar a su padre! ¡Sentí un escalofrido al decir eso! ¡Ese hombre es Talos! Se cree que es el único humano competente de todo el mundo. Pero tiene conocimiento vital sobre la ser. Robó su tecnología hace 100 años en tu embusión. Y ha trabajado en ella desde entonces. Hace tres años fue el titiritero detrás del desastre de Vincent que no fue tu amigo. Tiene algún tipo de plan para enfrentarse a la invasión y necesitamos saber cuál es. Está atrincherado en el nivel ejecutivo, por ahí. Mucha seguridad. Nadie llega a verlo cara a... Y créeme, lo he intentado. Tendrás que ver cómo entrar. ¡Mierda! Hargrave quería el traje nomás. Iré al helicuerto y aseguraré el promedio. Sácalo y reúnete conmigo aquí. Vale. Lo sacamos por aire y lo llevamos a donde le harán a ti. Me quedaré en la radio e informaré. ¡Vamos! Sí, pero tampoco Hargrave es el enemigo. El enemigo se lo sé, pero este hijo de puta... No le preocupó querer matarme. A ver. Hmm. Falsa alarma. Sí, falsa alarma. Je. Que no, no, no. A ver. Mira reflex. Escopeta ligera. Cargador ampliado. ¿Qué es el cargador ampliado? Bueno, no tengo ni la menor idea. ¿Vos querés también? ¡Huya! ¡Mierda! ¿Por qué no me flanqueas esta? Bueno, hasta que venga van a pasar horas. Eh, a ver. Hijo de puta debe estar ahí. ¡Toma! Pendejo de mierda. Necesito esto. Uy, a esta arma nunca la usé. No, me hace falta... Saber dónde hay... ¡Ah, no tengo el visor! Ah, no, el visor era con la B. Allá hay munición. Vamos. Voy a cambiar a ver cómo es esta. Pero déjame pasarla, puta madre. A ver. ¡Mierda! Está bueno, mata enseguida. Mata rápido. Es que es raro que la primera vez no me lo topé. A ver. Está buena. Me hace acordar a una del Warhead, me parece. No me acuerdo. ¡Ah! ¡Mierda! Me había olvidado que eran tan buenas las gráficas. ¡Huya! Cabrón. Cabrón de mierda. ¡Hijo de puta! Absorbe leche. ¡Mierda! ¡Toma! Creo que voy a cambiar de arma. Esta no me favorece. ¡Hijo de puta! No tengo granada. ¡Mierda! Bien. Mate a todos los hijos de puta que estaban acá. Ah, no a todos. Hijo de puta. Tomá. ¿Cómo no maté sigilosos si esto no era sigilo? Vení. Ah, toma. De mí no te escapás. ¿Qué es esto? Mierda. ¡Mierda! Un traje. Un nano traje. Debemos estar cerca. De mierda. No. ¿Por arriba? No, por arriba no. Por acá. ¡Acá está! ¡Vamos! Mierda. ¡Es un santuario! ¡Hargred! ¡Mierda! ¡Escasa recompensa para tanto esfuerzo! ¡Qué buenos trajes! ¡No superas el laberinto y al final al menos esperas ver al Minotauro antes de que te maten! ¡Ah, bueno! ¡Eso parece justo! ¡Entra entonces! ¡Máscaras fuera! ¡Estoy aquí! ¡Mierda! ¿Cómo que está ahí? ¡Mierda! ¡No está vivo! ¡Está criogenizado ahí! ¡Mierda! ¿Qué es esto? ¡Pero hace mucho tiempo que no he puesto el final de eso! ¡Oh, yeah! ¡Mierda! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! Tienes que finalizar lo que Profesco me dice. Mierda. Sal de ahí, a atrás. No. Espera. Hay una última pieza del puzzle que necesitas. ¿Qué? Está en el centro. Coge la... ¿Pensás que me voy a inyectar algo de alguien que quería matarme para quedarse con mi traje? No puedo irme. No, no puedo irme. Mierda. Tengo que cogerla, sí o sí. Coge la. Sí, te voy a coger a vos, tu vieja. Mierda, en una cajita. Y la tengo que inyectar, ¿no? Seguramente. Sí. Mierda. Mierda. Al menos no es en la muñeca como en el Biosho. ¿Qué? ¿Qué mierda? Sí. Ahí. La interacción un busca. La llave de todos los... ¿Qué mierda? No entiendo. Hijos de... No entiendo. No entiendo.